Vendiendo esta propiedad que tiene un aproximado de dos mil trescientos metros cuadrados. Tiene una habitación, una casa muy amplia, grande, como pueden ver toda esta esforrada en tapias. Vamos a mostrarle la casa por dentro. Como pueden ver acá tiene cuatro cuartos, es muy amplia, cerámica en las paredes, jacuzzi, cuatro cuartos grandes como este. Por aquí vamos mostrándola. Aquí tiene otra habitación, otro cuarto, sala amplia. Acá tiene una amplia cocina, servicios. Es una casa bastante amplia, muy bien detallada. Aquí tiene una bodega incorporada también, bastante amplia, como pueden ver. Luego seguimos acá. Aquí le mostramos otra casita que tiene, también para alquiler. Como le digo, es una área de dos mil setecientos metros cuadrados. Como pueden ver acá tiene una piscina que está en construcción, nada más de terminarla. Muy amplia, muy bonita. Vamos por acá mostrándoles. Luego tiene todos estos departamentos, algunos ya terminados. Aquí está la piscina. Está en construcción, nada más de terminarla. Luego le mostramos todos estos departamentos de dos pisos. Son bastantes, como pueden ver. Después tenemos este otro departamento acá. Acá son dos, como pueden ver, se los vamos a mostrar. Aquí hay un departamento también muy bonito, muy amplio. Vean, tiene buen espacio. Totalmente terminados. Aquí tenemos otro más. Vamos a mostrárselos. Por acá. Aquí tienen, vean qué bonito. Como le digo, tiene portones, tapias. Luego aquí están los demás departamentos. Todos estos departamentos, algunos están terminados, otros hay que terminarlos. Es muy amplio la propiedad. Está muy bien ubicada en Barrio San Jorge de Paso Canoas. Aquí le vamos mostrando. Esto es una joya para terminar, para pulir. Ya que es una propiedad muy linda, muy amplia. Tiene esta otra área acá. De recreación. Como pueden ver. Es muy amplia. Se está cobrando por ella 400 mil dólares. Se escuchan ofertas. Todo esto es el área. Muy amplia, muy bonita. Muy bien ubicada en Barrio San Jorge de Paso Canoas. Me pueden contactar al número de teléfono 27 32 30 86. UAL 835-998-9891. Ahí se las dejo para... Por si tienen interés. Se escuchan ofertas. Ahí tienen. Muy bonita, muy bonita. Muy bien ubicada. Gracias. Muy bien.